Hola, ¿cómo están mis queridos hackernianos? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Diana Martínez y para los que son nuevos, para los que no me conocen, en este canal siempre hablamos de actualizaciones de Instagram, sobre cuentas inhabilitadas, sobre formularios para que puedas recuperar tu cuenta, casos de cuentas hackeadas, soluciones, tutoriales, todo lo que tiene que ver con el mundo de Instagram y todas sus variaciones, actualizaciones, todo lo siempre vemos aquí, así que bienvenido, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que siempre puedas estar atento a mi contenido y el día de hoy les traigo un video que habla sobre, no sé, Instagram se volvió loco, la última actualización que encontramos, definitivamente no sé qué le sucedió, no se podía actualizar el feed, teníamos bastantes problemas, muchas personas, muchos usuarios comenzaron a escribir, mi mamá hacker, ¿qué pasó? Mi feed no se actualiza y en otros casos hubieron muchas personas a las que simplemente no pudieron recuperar sus cuentas o ingresar a ellas porque les sale un mensaje de que se encuentran inhabilitadas, ya que no tienen la edad suficiente para utilizar este programa, esta app, así que está de locos, les traigo aquí soluciones y los casos para que lo puedan ver, si este es el tuyo, por favor no te olvides de dejar tu comentario con todas tus preguntas que con gusto estarán resueltas para el siguiente video. Y sin más que decir, yo soy mamá hacker. Bueno, jacanianos, ¿pasa qué sucede? Simplemente parece que este mes o estas últimas dos semanas de mayo, el día de hoy estamos primero de junio, estamos en un nuevo horizonte para ver qué locuras nos trae Instagram ahora. Bueno, pues muchos sistemas se volvieron locos, muchos perfiles se volvieron locos, las personas estaban un poco asustadas y hoy les traigo estos ejemplos para que ustedes puedan solucionarlo momentáneamente, ya que la actualización todavía está en una constante evolución y van a existir todavía ciertos errores, yo les llamo bugs, como cuando en un videojuego se te queda bogeado, ya igualito, vamos a decirlo así, ya que son equivocaciones de estas actualizaciones. Y pasa lo siguiente. Primer caso que veremos el día de hoy. Ok, tú ya tienes más de 13 años. Cualquier persona que ingresó a Instagram y tiene más de 13 años puede hacer uso de la aplicación sin ningún tipo de restricción, obviamente de edad, ¿no? Pero puedes subir tus fotos, tus historias, seguir a tus amigos, hacer tus comentarios. Entonces es bastante importante que lo tengas muy presente. Si ya tienes mayor, si eres mayor de 13 años, puedes hacer uso de la app. Ahora, en ocasiones, esta semana o estas últimas dos semanas, el usuario trataba de ingresar y le salía de que tenía que verificar la edad de nacimiento. Muchas personas cometieron la equivocación de poner una edad diferente. Habían puesto en la fecha en la que crearon la cuenta y ese fue el boom. Ok, eres menor de 13 años, hablamos, no puedes seguir aquí, por favor, goodbye so long. Entonces, la gente se empezó a asustar, como que no, ¿qué pasó? Esta es mi cuenta, esta es la cuenta de mi negocio, esta es la cuenta de mi trabajo, esta es la cuenta con la que yo uso para llegar a mi público. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Porque existen dos versiones, dos situaciones que se han dado a raíz de esto. La primera es que han dejado tu cuenta activa. Tu cuenta está activa, tú te buscas, la gente te busca y tú sigues ahí. Ahora, el problema es que cuando tú tratas de iniciar sesión, te sale de que se ha inhabilitado tu cuenta porque no tienes la edad suficiente. Ahora, este error se mantiene por aproximadamente unos de 3 a 7 días para que después efectivamente se inhabilite por completo, ya que no registraste bien la fecha en la que naciste y por obvias razones, Instagram no te va a dejar proceder a tu cuenta. Así que en este caso, si tu cuenta cuando tratas de iniciar sesión te dice que está inhabilitada, pero todavía sigue activa, vas a tener que esperar a que se inhabilite para que tú puedas hacer el proceso. Este es uno de los bugs más complicados porque te lleva mucho más tiempo y es bastante incómodo. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, pues simplemente tienes que llenar estos dos formularios, te voy a dejar aquí. Estos son formularios donde tú puedes corroborar tu edad. Efectivamente y desafortunadamente, Instagram no responde de inmediato, no responde rápido, pero lo importante es que tú enviando esta información, ellos van a poder corroborar la edad que tú tienes para que así tu cuenta pueda ser habilitada. Ahora, este proceso puede tomar 1, 2 o hasta 3 meses, incluso creo que un poco más, porque ellos van a tener que verificar que la información esté correcta y como ya sabemos, Instagram es la mamá de hacer todo tarde, o sea, ya no es culpa de ellos, es su naturaleza late, late, late. Ahora, otro formulario que te va a poder salvar de esta situación bastante incómoda es el formulario de identificación que puedes adjuntar aquí nombre, correo electrónico, tu usuario y obviamente puedes adjuntar una foto en formato JPG, de preferencia JPG, donde tú puedas poner tu identificación, sea tu licencia de identidad, sea tu cédula de identidad, sea tu DNI, no sé cómo le digan en tu país. Si tienes un pasaporte, mucho mejor, ¿por qué? Porque es un documento internacional que Instagram va a poder verificar mucho más rápido y va a poder decir, ok, sí, esta es la edad de la persona, fecha de nacimiento, esta cuenta está bien. Una vez más, este proceso no va a ser inmediato. Te voy a pedir que tengas toda la paciencia del mundo, porque se va a demorar full. Lo importante es de que la habiliten, ¿verdad? Y, bueno, si tú envías demasiados formularios, tu proceso se va a ir cada vez más lento, así que toma un poco de paciencia, relájate, cálmate, se va a recuperar, pero va a tomar todo el tiempo que Instagram considere necesario. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que me escribieron? Mamá, Jaqueline, mira, mi perfil está activo, está todo bien. El detalle es que cuando yo inicio sesión y puedo ingresar a mi cuenta, mi feed no se actualiza. Yo puedo ingresar, pero quedo ahí y todo me sale en negro o en blanco según cómo te da la configuración de su Instagram. Y no puedo ver absolutamente nada, no puedo ver los posts de mis seguidores, no puedo ver nada. Puedo subir mis historias, veo que hay personas que las están viendo, pero yo no puedo interactuar porque no veo nada. Ahora, creo que se debe a las últimas actualizaciones que está realizando Instagram en los perfiles, debido a que ya vamos a tener una visualización un poco más moderna, digámoslo así, dentro de la plataforma de Instagram como tal. Entonces, esto ha creado conflicto con la aplicación en ciertos modelos de celular. En algunos iPhone y en algunos Xiaomi, no me acuerdo si alguien de Samsung me escribió, pero sí bastantes de Xiaomi y de iPhone, diciendo de que no podían actualizar el teléfono. Entonces, ¿cuál fue mi recomendación? Porque cuando me dicen, mamá, pero cuando yo ingreso desde un computador, puedo ver mi feed normal, mis seguidores, todo bien. El problema es cuando estoy en la plataforma desde mi celular. Y, oh, bingo, el problema es eso, la actualización de la app en tu celular. Entonces, ¿qué solución te doy? Bueno, pues momentáneamente yo considero que puedo utilizar Instagram Lite. Es una versión de Instagram mucho menos pesada, donde efectivamente van a poder seguir viendo las actualizaciones. No te recomiendo que abras sesión en el browser de tu celular, porque lo va a detectar como otro inicio de sesión diferente. Y a la larga, eso puede hacer que te inhabiliten la cuenta. Recuerda que iniciar sesión en varios dispositivos puede causar esto. Así que mejor evítalo y descárgate esta versión menos pesada de Instagram por un par de semanas hasta que cuando ya pruebes nuevamente Instagram y esté todo bien. Entonces, ahí ya la borras y puedes continuar con la versión normal que todo el mundo utiliza en Instagram. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció? Esta semana he estado de locos Instagram con todo lo que hace, con todo lo que pasa, con todos estos problemas que nos está trayendo siempre. Les recuerdo que tengo mucha paciencia. Ninguno de los procesos que están a favor, o sea, que están por parte de Instagram son rápidos. Ellos no tienen un asesor de Instagram, sino que trabajan por medio de bots. Así que les pido, por favor, por favor, no se desesperen. Traten de tener un poco de paciencia. Hablo de uno, dos o hasta tres meses, muy probablemente. No lo sé, porque a veces se demora, cuando te inhabilitan tu cuenta, se demora hasta seis, ocho meses. Entonces, es como que no hay un acierto totalmente. Sin embargo, sabes de que si tienes alguna cuenta inhabilitada, si tienes todas estas dudas, si tienes problemas con tu feed, si tratas de subir una foto y te sale un error, hay muchas personas que me escriben y yo encantada de poderles resolver sus problemas. Y bien, eso ha sido todo por esta semana. Espero que tengas un excelente día. Ya estamos iniciando junio, mitad del año 2022. Ya estamos así, ya siento, ya la Navidad está así cerca, la Navidad. ¿Qué Navidad? Estoy cerca ya de Halloween. Ya en un toque ya estamos en octubre. Así que, chicos, por favor, no se vayan a olvidar. Tengo un canal nuevo. Habré un canal nuevo de YouTube. Mi canal personal se los voy a dejar aquí para que me puedan buscar. Está como Diana Martínez. Así que ustedes síganme. Aquí voy a subir otro tipo de contenido más personal. Pero si quieren seguir escuchando sobre mis locuras, voy a hablar de series, voy a hablar de maquillaje, de muchísimas cosas. Así que, por favor, no se olviden de seguirme acá para que el chisme esté fresquito. Y eso es todo. Les mando un beso enorme. Realmente los quiero mucho. Suerte y cuiden mucho sus cuentas de Instagram. Un beso. Bye. Bye.